Escribí una carta y no me contestaste Escribí una carta y no me contestaste Voy a buscarte y a cambiarte de dirección Como tengo unas contras que reclamarte Me obligaste a que escute esta canción Dejé mi casa, dejé mi casa, dejé mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan mal Por tu culpa estoy viviendo si ahora vivo Y a esta vida no me vuelvo acostumbrado Música Escribí una carta y no me contestaste Voy a buscarte y a cambiarte de dirección Como tengo unas contras que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa, dejé mi casa, dejé mi casa Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan mal Por tu culpa estoy viviendo si ahora vivo Y a esta vida no me vuelvo acostumbrado Música 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 Música